Ya chiquillo, mándale un saludo a la Priscila porque está en España. Sí, a mi tía Priscila y a mi primo, al Kevin, al Polito y a la Pola. Que lo querimos harto, a todos. ¿Dónde estamos ahora chiquillo? En Chile, en Chile. Aquí estamos. Ya pues Priscilita, mira, aquí estamos con tus primos. ¿Quién son ustedes, la Priscila? Ella, nosotros somos sobrinos de ella. Ya, somos sobrinos de ella. Aquí pues Priscila te está. Mándale un saludo, la Priscila está un poquito penada ya. Quería un gran abrazo, un saludo de fuerza, energía. Pero ote el saludo ese, con esa energía no alcanzo a llegar ni aquí al puente. Ya, un saludo, ya fuerza Priscila, dígale. ¡Fuerza Priscila! Ya chiquillo, nos vemos. Un saludo. Ya más rato en el canal 33 y yo, la Priscila, la etiqueta en el Facebook de ella también va a aparecer. Ya, chao. Chao. Ya Priscilita, aquí estamos con tus primos. ¿Cuáles son los nombres ustedes, chiquillo? Gerardo y Nataniel. ¿Y el tuyo? Kevin y Luis. Kevin y Luis. Ya pues Priscila, aquí viste, tratando de hacerte un poquito... Oye, delante con penita. Aquí está tu casa, aquí está tu barrio. Estamos día, ¿qué día de hoy? Para que no digan que te ando mintiendo. ¡17! 16 de octubre del año 2012. Para que vean que no te estamos mintiendo. Aquí estamos en tu casa, mirá, este era tu barrio. Aquí está tu casa, tus vecinos, tu gente. Así que mirá, mirá tu linda casa. Acá del... Le mando un saludo a la Priscila, a España. Aquí estamos, pues. Le manden un saludo a Priscila. ¿Qué pasa? Que este video lo voy a transmitir más rato por el canal de YouTube. Hola Priscila, le mando que estés muy bien allá en España. Ya. Vale, vecino Daniel. Ya, porque está medio apenadita, así que quería darle una sorpresita. Ya. Mira, ahí está tu bandera. Y tu vecino. Ya, pues. ¿Ah? No, no, no. Si está enfermita nomás de pena, no. Pero eso se cura rápido. ¿Ah? ¿Cómo? Pregunte por don Jorge para que le mande un video ya también. ¿Cómo está don Jorge? Por vecino. Ya, pues Priscilita, querían saber cómo está tu papá. Así que ya cumplo por lo menos con la parte chilena. Ahora falta la parte española, la respuesta. ¿Ya? Ahí está la pregunta. Falta la respuesta. Chao, chiquillos. Nos despedimos más rato en el canal de YouTube. Como la... Yo creo como las... 12 de la noche lo va a estar transmitiendo. Lo va a estar subiendo. Y a verlo por último, lo de mañana en el... No, se lo va a etiquetar ahí a la... En el Face de la Priscila. Y ahí para que le vean el video. Ya, pues. Mándase a ustedes mismos un saludo. Más rato a sanar. Chao. Chao, chiquillos. Ya, pues. Y aquí está un Priscilita, pues. En tu barrio. Aquí estamos... Eh... Rescatando esta imagen de tu casa. Que la estamos mandando... No voy a decir... Tome una decisión re importante. Empezar a... Mira. Aquí está tu casa. Mira. Las mariposas chilenas. Mira. Este es tu barrio. No te canto una canción. Porque no quiero verte llorar. Así que... Ya, pues. Aquí estamos Priscilita. Mira. Aquí está tu fernil. Aquí está tu barrio. Estos 20 minutitos son para ti. Para mi gran amiga Priscila. Mira. Puse una antena esta. Pero bueno. Si no la estuviera. Vamos también. ¿Cómo? Nos transmitiríamos. Antes estábamos todos. Ya malo a la cabeza. Una antena más. Una antena menos. Aquí. Antena 33. Estaba metiéndonos. No hay morita. Aquí estamos en tu calle. Y mira. Este es tu actual barrio. Este es tu actual barrio. Aquí donde está viviendo. Mi amiga. Mi gran amiga. Aldo. Alcalde de 5. Carlos Botoy. Concejal de 5. Gan. 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 Estamos pintando un corazón. Bueno. Un saludo al corazón. De acá de Chilean Viejo. Un saludo a Carolina Jara. Corazón de mujer. Un saludo a Chile. Un saludo a España. Aquí estamos. En vivo. Casi en vivo. Estamos metiendo aquí. Una pequeña. Sanadita de corazón. Aquí el doctor. Trestre de amor. Estamos metiendo. En vivo. Mira. Aquí lo vean los alcaldes. No solamente campaña. Gaste menos publicidad. Y a lo mejor con una luca en material ahí. Con dos lucas en material ahí. Dos columpios más. Alguna empresa que se haga cargo del tema. ¿Qué le diría el alcalde? ¿Cómo mejoraría el barrio aquí? Ay, no sé. Yo no sabía por acá. Ya. Vamos a seguir preguntando. Gracias en tocas. Aquí estamos el barrio. El Tejar. ¿Cómo se llama este barrio? ¿El Tejar? ¿Este es el Tejar? Parece. Sí. Ya, pero aquí estamos el Tejar. Ah, pero ahí está el nombre de las calles. Acá está. Tu amigo Dando. Aquí estamos subiendo. Eso está bajando. Bueno. Mirá. Aquí está tu amigo Dando. Mirá que bonito el barrio de Priscila. Ese barrio de Priscila tiene unas cosas así como en algo de que una mezcla entre. Campos y ciudad. Así que es este gran Chileano. Ya no estamos en Chileano viejo, estamos en Chileano. Este es el Tejar, ¿cierto? Este es el Tejar. De ahí para allá. De ahí para allá. ¿Y cómo se llama esta parte, este sector? Villa Libertador. Villa Libertador. ¿Qué te hace? Ya. Que estoy haciendo un programita de televisión web. Yo tengo un canal web. Hoy día a través del computador. La gente está más pegada al computador que los canales de televisión abiertos. Y es más barato y parece que la gente lo entiende más. Y... Hay una cosa que uno quiere averiguar algo. Sí. Algo exclusivo. Lo encuentra ahí, porque en cambio... En Televisión muestran lo que le quieren mostrar a ellos. Claro, lo que le quieren mostrar a ellos. Muestran a la geisha, muestran a la... Menos. Todo el mundo ahora pegaba a la... Prefiero mostrar a mi geisha chillaneja. Oiga, yo estoy haciendo un programita. Estoy mostrándole el barrio a una amiga que se fue hace varios años de acá de Chillán. De Chile Navarrete. Y como regalito. Yo todos los días hago un regalito. Pero un regalito. Así que... Ya, pues quería... A raíz de eso empezó a nacer este programa. Yo creo que va a terminar. A lo mejor le voy a poner los barrios de Chillán. Ya, a lo mejor... Este es el primer capítulo de una seguidilla de varios barrios. De... Que vamos a sacar en YouTube. En un canal... Mientras tanto voy a hacer una... Tengo un canal. Que es mi canal de Rodrigo El Trama. Soy el nombre del dueño y creador de este programa. Eh... El canal se llama Canal 33. 33. 33. Canal 33. Eh... Y... Por un tema publicitario. Y... También... Yo creo que a través de una productora que se llama Productora 333. Acá en Chillán. Así que con eso vamos a hacer nosotros un programa. Es un programa muy piloto. Demasiado piloto. Más parece azafato que piloto. Donde en 10 minutos trato de mostrar un barrio. Así que... Todavía nos quedan... Dos minutos más que estamos en el programa. Y... Y mi idea también es que este programa llegue al oído de los... De los señores alcaldes y candidatos a concejal y candidatos a alcaldes. Y próximamente candidatos a diputados y a senadores. Y también, ¿por qué no, presidente? Ojalá incluya algo en ellos. Exacto. ¿Qué le... ¿Qué le... ¿Qué le pediría a usted a los concejales y alcaldes en esta elección? Primero, que lo que prometen lo cumplan. Porque esa es la parte más complicada. Todo el mundo promete, promete. Hablando del presidente para abajo, todos ofrecen. Pero el momento de cumplir es cuando falla la gente. Es cierto. Esa es la realidad. O sea, voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Voy a tratar de ser el camarógrafo solamente. La pregunta yo creo que sí me voy a encargar bien de dirigir las preguntas. Voy a tratar de entender las preguntas que la gente como un monte... Se la hace, pero nadie se la responde. Así que de eso se trata este canal. Yo creo que otra pregunta que le haría yo también a los concejales, como... O no, una respuesta. Ya basta de preguntas. Respuestas. Una respuesta que le pedí a los concejales. ¿Qué harían por este barrio? ¿Cómo se llama este barrio? Aquí, como le digo, es Villa Libertador, esta parte. Ya. Pero por allá es la Vicente Pérez. ¿Qué harían aquí en su barrio? ¿Qué le gustaría que el alcalde viniera para acá y lo...? Está pidiendo una plaza viva. Ya. Está pidiendo la Junta de Vecinales. Ya. ¿El proyecto y yo lo enviaron ya? Sí, sí lo enviaron. Ya. Ya era el año pasado, hace como dos años, pero no ha pasado nada. ¿Cuál fue la primera persona que se dirigieron en la municipalidad? Mire, la verdad es que yo en esa parte no la manejo mucho. Ah, ya. Ya, pero voy a tratar de, por lo menos yo... Pero sé que ha sido a nivel de directivos de la municipalidad que estaban encargados de cumplir todas estas promesas. Ya, pues. Aquí mismo, aquí, miren, sé que esto en el invierno se llena de agua porque toda el agua... Se ve, por supuesto, de aquí. Exacto. Y aquí... La otra vez se conversó con el alcalde, el alcalde ofreció y prometió, aquí instalar una tubería para que el agua se engajonara y se fuera hacia afuera. Pues hasta el día de hoy no ha pasado nada. Se fue el alcalde y no lo vimos nunca más. Lo vieron solamente cuando andaba de candidato y en la anterior de la candidatura... Ya era alcalde. Ah, ya era alcalde. Ya, pues. Un tironcito. Vamos a hacerle un tironcito de... Así le vamos a hacer el... Disculpe. Así le vamos a hacer un tironcito chiquitito nomás. A los candidatos... Al futuro, actuales, no sé. No voy a dar nombres, pero... Cierto que el sombrero lo dejémoslo ahí. Y el que se ponga... Ahí está el sombrero en la mesa. El que se lo quiera poner, se lo ponga. El que se lo ponga, justamente. Así, pues. Estamos en temporada de elecciones. Capaz que la gente todavía no ha decidido. Así que... Justamente, ¿no? Estamos a punto. A punto. Así que ya, pues, señor alcalde. ¿Por qué no? Yo le pondría atención a este canal. Un saludo. Que esté bien. Igualmente. Dele un saludito a mi canal. Se llama a Canal 33. Bueno, la verdad es que... Me alegra que... Nazcan nuevas ideas... Para tratar de... Aclarar todas estas cosas que están... Tapadas, digamos. Porque no salen de la luz. Y entonces, si hay un canal que se atreve... A decir todas estas cosas por su nombre... Merece toda la felicitación posible. Ya, pues. Aquí trataremos... De que Canal 33 sea más grande todavía. Y algún día, a lo mejor... Yo... ¿Cuál es mi idea de estrenar? Tener un gran chillán. Olvidarnos que hay chillán viejo. Olvidarnos que hay un chillán. Tener así como un gran Concepción. Lo que hay allá en... Concepción, San Pedro, de los Cabanas. Que es una gran ciudad en el fondo. Hacer... Crear una metrópoli. Y yo creo que no es difícil. La cosa está. Así que yo creo que hace falta sumar. Pegar algunas cositas. Y esto a lo mejor lo podemos hacer. Los tiempos no lo demos. Pero eso lo dirá Dios. Pero... Pero no es difícil, creo yo. Y falta y falta información. Si falta información, que la gente... Que la gente se entere cómo viven sus vecinos acá en Chillán. Creo yo. Y lo otro es que justamente todas estas poblaciones marginales... Han tenido poca atención este último tiempo. Muy poca atención. Esa es la realidad. Que se ha preocupado del centro de Chillán. El centro de Chillán no tiene que estar con la viento, estar en piecitos. Porque allá está el voto, parece. Lo que nos pasa allá en Chillán. No es cierto, porque para las poblaciones hay más votos que hoy. De hecho, la población flotante del centro... Bueno... Es que también una cosa yo creo que no tiene que ver con la otra. Con el tema de que... Hermosear también el centro de una ciudad es donde pasa la gente también. Es como lavarse la carita. Si de repente nos lavamos la carita y el cuerpo no lo lavamos. Y hoy día ni me he dibujado. Pero hay que lavarse la carita a lo mejor primero. Ve también, sí, también... Todavía el canal 33 cree en el nuevo alcalde. Así que es un tironcito de oreja. Pero, ¿ves? Así que la gente también piensa y opina. El señor, un gran saludo. De acá, Rodrigo Valderrama. ¿Qué es mi nombre? Acá está. Acá está con... Mi nombre es Rodrigo Valderrama. No tengo a nadie que cortarle mi rostro, así que lo doy. Yo también, Juan Mangirme. Mirá. Nos vemos. Chao, que estés bien. Seguimos rodando. Y así, pues, Priscilita. Este es tu barrio. Este es tu gente. Mirá, aquí están los San Peter. Ahí están los Pondias. Este es tu barrio. Mirá que barrio más lindo. Parece que es la primera vez que los estoy conociendo. Nunca había pasado por aquí. Mira que bonito tía. 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 ¡Vamos! miren el parque rosa apuesto que estos jardinos lo hicieron ustedes mismos tan bonitos que bonito el pro me encanta el trabajo de jardinero me encanta, se relaja mucho como se llama este barrio esta parte de este el cejaria pero el sector mismo pasaje sur me creería que no lo conocía bonito, tranquilito siempre, chillán viejo yo tengo un canal web de televisión televisión online y de hecho ahora estamos haciendo un programita y estoy mostrando chillán porque ahora que están en elecciones para que por lo menos vean ahora los alcaldes los candidatos y le estamos tirando la orejita a algunos que ya fueron ya así que estamos tratando de hacer un programa que ayuda a la gente así que estamos mostrando chillán ya que no tienen el tiempo como para salir a conocer bueno, hay una parte donde pueden ver como está su gente así que de eso se trata el canal 33 también estamos mostrando los barrios de chillán estos son, no sé creo que le voy a llamar al programa los barrios de chillán así como, no sé este es mi barrio, este es mi gente una cosa así como era el lanzado de gigante antiguamente pero ahora más moderno así que ahí pues quiero mostrarle al mundo como es este gran chillán que lo considero muy lindo seguimos trabajando para que tengamos el otro año y también hay que ponerle amor a nosotros y no todos los concejales o los alcaldes de la ANSER cuánto nos cuesta realmente una pichanga aquí unas bebiditas y capaz que entre los vecinos hagan el prado y después el otro le ayuda el otro y capaz que el barrio de todo así que chao 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 aparece por youtube mi canal se llama canal 33 no sé, pues aquí es Priscilito, mirad al baricoque ahí ese es el sonido de los gorriones ahí está mi sonda qué lindo su barrio nos gustó nos gustó su barrio bonito, no? primera vez que pasa por aquí sí y ahora no va a ser en televisión si yo tengo un canal web por youtube canal 33 se llama y auspicia Ben 10 produce 333 edita y divulga dos empresas que un día se unieron así como canal 33 3 y 333 dándole mostrando las calles de Chillán aquí estamos mira que calle más que ciudad más hermosa aquí estamos pasando estamos acá en este momento por el Tejar estamos viendo este barrio hermoso barrio miren las chiquillas ahí también todas bonitas así que de Chillán para el mundo aquí estamos casi en vivo este es Chillán ya se ven los Peyo colectivo el Tejar cuántos minutos nos quedan? 18 no van 18 minutos de grabación miren todo lo que se puede hacer estamos mostrando lo que no se ve tenemos un hogar de niñas hogar de menores una sala de juegos gran iniciativa de no sé qué alcalde pero alguien lo hizo no voy a dar nombre de sombreros pueden ponérselo hasta dos personas si quieren también hay que ver las cosas buenas y las cosas malas si yo fuera con sejel podría poner internet vamos a ponerle un poco más acelerar el video que hace que hace está borrando sobre todo el canal 23 hola chiquillos aquí está jugando a la pelota ya 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 pues